El programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria es un programa ejecutado por el Ministerio de Agricultura con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Busca proteger la salud de los animales. Esto se logra con el apoyo a los programas de control y erradicación de enfermedades. El componente de fortalecimiento de la sanidad vegetal busca también fortalecer todo lo que tiene que ver con la capacidad analítica, diagnóstico en la parte vegetal. Asagen es una asociación de pequeños y medianos productores cuya ubicación está en Villa González. Nosotros lo que hacemos es que elaboramos planes de siembra de acuerdo a los pedidos de los clientes y se beneficia el mayor número de productores. Este año nosotros manejamos un proyecto de aguacate, alrededor de 33 contenedores de aguacate. Nos ingresó bruto alrededor de 600 mil dólares, donde 20 millones de pesos se beneficiaron directamente los productores de aguacate. Lo que hago es organizar las capacitaciones dentro del programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Se capacitaron unos 800 productores. Buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas y buenas prácticas de manufactura. Se lograron todas, las tres. Ahí aprendí a llevar el historial de mi finca, a documentar los hechos, a manejar un poquito más la higiene del personal, en la aplicación de pesticidas, en sentido general. La Asociación de Agroexportadores de Norte está formada por unos 165 pequeños y medianos productores que se dedican a la producción y exportación de vegetales orientales. Recibimos apoyo permanente del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria y de Sanidad Vegetaria y Agricultura. El propósito fundamental del programa es contribuir al incremento de las exportaciones de productos agroalimentarios a través del fortalecimiento de los servicios sanitarios. Esto es sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria. Los importadores hacen la solicitud al Departamento de Sanidad Vegetaria o al Ministerio de Agricultura y ya cuando ellos realmente hacen las importaciones, antes de entrar a lo que es el país como tal, deben pasar por nuestro laboratorio. Aquí tenemos uno de los cromatógrafos más modernos que hay en América Latina y eso ha sido gracias al programa que el BID nos ha facilitado para nosotros poder hacer las determinaciones correspondientes. Determinamos residuos y contaminantes para todos los productos agroindustriales de la República Dominicana que hacen daño al humano a través del consumo. Con este proyecto hemos avanzado muchísimo, tanto en la compra de vacunas como en la contratación de vacunadores y en la campaña de vacunación a nivel nacional. Para poder controlar la brucellosis y la tuberculosis, se implementó la trazabilidad. El proyecto de trazabilidad ganadera lo conocí a través de nuestro veterinario que nos da seguimiento para el asentamiento en la finca. Hacemos el proceso ya desde que tiene 45 días y ya queda atrasado para todo el tiempo que está durante la finca. Uno de los objetivos de la República Dominicana en realidad es estar a niveles de países que puedan tener competencia internacional en exportaciones. Las personas que saben que usted está aplicando el programa les interesa su cultivo y no le ponen objeción, principalmente las exportadoras, que son las que llevan el producto fuera del país. Contar con alimentos que estén libres de contaminantes, eso significa salud. Entonces el programa ha contribuido en dotarles a ellos de las herramientas para que puedan realizar un trabajo con eficiencia. Yo tenía un rendimiento por hectárea de 45 quintales. Ahora tengo un rendimiento por hectárea de 77 quintales. La meta de la asociación con los productores es que nosotros primero trabajemos 24 horas y por lo menos exportemos 5 o 6 contenedores toda la semana. De manera que ya nuestros productores podemos decir con orgullo que han cambiado la forma de producir, que el consumidor puede estar muy seguro de lo que va a ingerir, que son productos totalmente inocuos. La inocuidad y la sanidad van de la mano y realmente son productos que llegan a la población de manera sana porque están con la supervisión nuestra. Estamos muy agradecidos de esa gestión y creo y entendemos que un programa como este hay que seguirlo apoyando para poder desarrollar instituciones como esta que son de suma importancia para el pueblo dominicano. Mejorando vidas. Gracias.